Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Se actualizó el estado civil de Khan Yaman y Demet Özdemir, se anunciaron buenas noticias. Khan Yaman y Demet Özdemir, los nombres seguidos de cerca por el mundo de las revistas, han estado en la agenda de su relación durante mucho tiempo. Por fin ha llegado la feliz noticia que los fans esperaban con gran curiosidad. Aquí están los últimos acontecimientos sobre la relación de la pareja y los detalles de esta feliz noticia. La relación de Khan Yaman y Demet Özdemir tuvo un curso lleno de obstáculos. La pareja, que de vez en cuando salía a la palestra con noticias de separación, logró hacer felices a sus fans al volver a juntarse cada vez. Sin embargo, se ha observado que su relación se ha fortalecido últimamente. A pesar de la apretada agenda de trabajo de la pareja, el tiempo que pasaron juntos demostró lo sólida que era su relación. Las fotos de vacaciones y eventos que compartieron en sus cuentas de redes sociales hicieron felices a sus fans. El hecho de que la pareja se uniera y se apoyara mutuamente en cada oportunidad reveló la fortaleza de su relación recientemente, la pareja anunció la feliz noticia a sus fans. La pareja, que lleva un tiempo compartiendo la evolución positiva de su relación, anunció que ahora están dando pasos hacia el matrimonio. Esta noticia tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y fue recibida con entusiasmo por sus fans. Khan Yaman y Demet Özdemir declararon que decidieron casarse y que estaban muy felices de compartir esta feliz noticia con sus seres queridos. Nuestro amor y compromiso mutuo nos ha llevado a este punto, dijo la pareja, anunciando que han comenzado los preparativos para el matrimonio. Se supo que sus familias también aprobaron la decisión matrimonial de la pareja. Tanto las familias de Khan Yaman como las de Demet Özdemir recibieron con alegría esta feliz noticia. Las familias de la pareja ya se han puesto manos a la obra para los preparativos de la boda. Khan Yaman y Demet Özdemir han comenzado los preparativos de la boda. Queremos celebrar nuestra boda de una manera sencilla y sincera, dijo la pareja, añadiendo que aún no han determinado la fecha de la boda, pero los preparativos continúan rápidamente. La boda está prevista para el verano. También ha habido varias especulaciones sobre el lugar de celebración de la boda de la pareja. Sin embargo, Khan Yaman y Demet Özdemir anunciaron que planeaban celebrar su boda en Estambul. Estambul es un lugar especial para nosotros, afirmó la pareja, añadiendo que querían pasar este día tan especial con sus seres queridos. La lista de invitaciones a la boda también es motivo de gran curiosidad. La pareja declaró que planeaban enviar sus invitaciones solo a sus familiares y amigos cercanos. Queremos compartir este día especial con nuestros seres queridos, dijo la pareja, enfatizando que su boda se llevará a cabo en un ambiente amigable y los planes de luna de miel de Demet Özdemir también se esperan con impaciencia. La pareja anunció que planeaban viajar al extranjero después de la boda. Estamos planeando pasar nuestra luna de miel en un lugar exótico como Bali o Las Maldivas, dijo la pareja, añadiendo que esperan con ansias estas vacaciones tan especiales. Los planes futuros de la pareja que decidió casarse también son motivo de curiosidad. Kan Yaman y Demet Özdemir declararon que continuarán sus carreras después del matrimonio. Siempre nos apoyaremos mutuamente, afirmó la pareja, añadiendo que juntos darán pasos firmes en su vida empresarial. La decisión de casarse entre Kan Yaman y Demet Özdemir causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Los redactores de la revista valoraron esta feliz noticia de la pareja con comentarios positivos. Kan y Demet encajan muy bien, dijeron los escritores, compartiendo la felicidad de la pareja. La decisión de la pareja de casarse fue recibida con gran entusiasmo por sus fans. En las redes sociales llegaron mensajes de felicitación. Los fanáticos comentaron, que siempre sean felices, y afirmaron que estuvieron con la pareja en estos días felices. Luego de anunciar su decisión de casarse, la pareja dio su primera entrevista. Nos queremos mucho y planeamos pasar una vida juntos, dijeron Kan Yaman y Demet Özdemir, compartiendo sinceramente sus sentimientos. Esta entrevista llamó mucho la atención de sus fans. La pareja también compartió detalles sobre los preparativos de su boda y afirmó que querían que todo fuera perfecto. En la planificación de nuestra boda prestamos atención a cada detalle, afirmó Demet Özdemir, destacando que quieren que este día tan especial sea inolvidable. El mundo de la moda también apoya los preparativos de la boda de la pareja. Diseñadores de moda famosos están preparando diseños especiales para el vestido de novia de Demet Özdemir. El vestido de novia de Demet será elegante y con estilo, dijeron los diseñadores de moda, añadiendo que habían preparado lo mejor para este día especial. Nombres famosos del mundo de las revistas también felicitaron a la pareja por su decisión de casarse. Compartiendo mensajes como, Kan y Demet, compartimos tu felicidad, los famosos afirmaron que estaban con la pareja en su día especial. También se esperan con impaciencia nombres famosos que asistirán a la boda de los novios. La historia de amor de Kan Yaman y Demet Özdemir seguida con gran interés por sus fans. Fue amor a primera vista, dijo la pareja al compartir los emotivos momentos que vivieron desde el inicio de su relación. Esta historia conmovió a sus fans una vez más. Los preparativos de la boda de la pareja continúan rápidamente. Queremos que todo sea perfecto, dijeron Kan Yaman y Demet Özdemir, y agregaron que estaban muy emocionados por este día tan especial. Los fans siguen con curiosidad los detalles de los preparativos. Kan Yaman y Demet Özdemir continúan compartiendo sus momentos felices durante los preparativos de la boda en las redes sociales. Es genial pasar este proceso juntos, dijo la pareja, y agregó que estaban muy felices de compartir estos momentos especiales con sus fans. La pareja también compartió sus planes futuros después del matrimonio y afirmaron que estaban considerando trabajar en más proyectos juntos. Trabajar juntos es un gran placer para nosotros, dijo la pareja, y agregó que emprenderán proyectos exitosos juntos en el futuro. Los fanáticos continúan haciendo preguntas sobre el proceso matrimonial de la pareja en las redes sociales. ¿Cuándo será la boda, y cuáles son tus planes para la luna de miel? Respondiendo a preguntas como esta, la pareja afirmó que estaban satisfechos con la atención de sus fans. Se acerca el día de la boda de Kan Yaman y Demet Özdemir. Esperamos con ansias este día tan especial, dijo la pareja, añadiendo que los preparativos de la boda casi estaban terminados. Los fanáticos también esperan con entusiasmo el día de la boda de la pareja. La relación de Kan Yaman y Demet Özdemir se verá coronada por un final feliz. La pareja dijo, pasaremos toda la vida juntos, y alegró a sus fans con este paso que dieron hacia el matrimonio. El mundo de la revista acogió con entusiasmo esta feliz noticia de la pareja. Esperamos que la pareja pase días felices después del matrimonio. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.